Advertencia, los comentarios y cosas que salgan en el siguiente episodio son responsabilidad únicamente del invitado. Se le recomienda discreción. Estás escuchando Botaneando. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este primer episodio de un podcast que he decidido llamar Botaneando. Conforme vayan pasando los capítulos se van a ir dando cuenta el porqué del nombre. Y el día de hoy quise iniciar este podcast, o quise abrir este podcast con uno de mis amigos que ya tengo un buen rato de conocerlo. Pues preséntate con la gente, dinos cuál es tu nombre, cuántos años tienes y lo más importante, cuál es tu profesión o a qué te estás dedicando actualmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Valadez. Actualmente tengo 21 años de edad y me dedico a la barbería. Soy barbero desde hace 5 años. Ok, muy bien. Actualmente tú estás estudiando, o sea, no sé, a lo mejor nos puedes contar en qué grado de estudios estás. Además de mi profesión, estoy estudiando actualmente la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Regional de aquí de San Luis Potosí. Ok, muy bien. Y esa carrera te ha ayudado a lo mejor en tu negocio aquí en la barbería, recordándole a la gente que estamos dentro del establecimiento donde él actualmente trabaja. ¿Esta carrera te ha ayudado a, no sé, a administrar tu negocio? La verdad sí me ha ayudado un poco en cuestión de que esta carrera se enfoca algo a lo administrativo. Ok. Entonces, no lo aplico al 100% dentro de mi negocio, pero sí aplico algunos métodos que he aprendido para poderme administrar y poder seguir creciendo. Ok. Bueno, yo a ti ya te conozco ya de hace como unos 10 años, ¿no? Como 10 años. Sí, es verdad, ya más o menos tenemos eso. Pero a mí me gusta, bueno, a mí ya me lo has platicado, a mí me gusta mucho cómo es que tú iniciaste en este mundo de la barbería. ¿Nos puedes decir desde qué años o en qué momento tú decides ser barbero? Pues yo inicié más o menos a la edad de 15 años, 15 años de edad cuando me empezó a llamar la atención el querer cortar el cabello. Ajá. Pero nunca lo... no fue como que una decisión que yo dijera, lo voy a aplicar. Ajá. Sino que, pues sí, me llamaba la atención y entre amigos y conocidos les comentaba que quería aprender a cortar el cabello, pero nunca me imaginé llegar a ser así como tal barbero. Ajá. 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 En algún momento tuviste el apoyo de tu familia, en algún momento alguien te dijo, este, tienes el talento para hacer esto. Pues sí, platico un poco de cómo empecé, pues empecé casi con amigos. Ok. Literalmente era de... pues yo tenía 15 años de edad, las tardes eran de salir a echar reta. Ok, ok. Después de una de las retas, un camarada no pudo... bueno, más bien lo acompañamos a buscar a una barbería, pero pues no encontró en ninguna cita. Este, y como tenía un compromiso algo importante, pues yo le aventé la mentirilla de que yo se lo... yo sabía cortarlo. ¿Y pero ya sabías en ese momento o...? No, yo la verdad no tenía ni idea de lo que era cortar el cabello, pero como su abuelo tenía una máquina, y él nos contaba que su abuelo se rapaba, pero... Yo le dije, no, pues yo te lo corto, que tan difícil puede ser. Sí, sí. Entonces, pues él sacó la máquina de su abuelo y... este, vi que tenía todos los clips y todo, dije, no, pues igual es ese arma. Ajá. Entonces, pues en ese momento, pues yo agarré valor y le dije que sí sabe cortar el cabello, pero no, no sabía. Entonces comencé a cortárselo, se lo terminé, y pues la verdad, a lo que ya sé, sí le dejé ciertos detalles, pero nada, nada grave, o sea, no transcribí ni nada. Y ya él cumplió con su objetivo, o sea, se fue a su fiesta, este, y todo bien. La sorpresa fue que a los 15 días él me volvió a buscar para que se lo volviera a cortar, pero... Ahí fue donde ya no, no... este... O sea, ya le tuve que decir como quien dice la verdad. Ajá. No le dije tal cual que no sabía, sinceramente, nada, le dije que pues no tenía equipo. Entonces con la misma máquina se lo volví a cortar, pero para mi sorpresa ya eran dos. Era él y era un amigo de él que quería que se lo cortara también. Ok, entonces ellos fueron como quien dice, pues sus primeros clientes, ¿no? O sea, no como tal clientes, pero fueron los primeros con los que pues prácticamente se dejaron que les cortaras el cabello. Sí, pues casi al principio fue como más de... yo lo tomé como... Como juego. Como juego, porque literalmente pues si andábamos echando reta, o sea, yo tenía 15 años. Sí, no. Y no era como de que pues yo voy a ser volveros, literal. Ajá, ok. Entonces yo empecé a cortárselos a ellos. Después, o sea, sin saber, se los rebajaba, se los corté igual. Y a los 15 días ya eran tres. Y así fue pasando el tiempo, entonces ya después yo... Yo la verdad trabajaba en ese tiempo, entonces nada más lo hacía como que en mis tardes libres. Ahí fue cuando ya empecé a cambiar las tardes de reta por juntarme con ellos, pero para cortarles el cabello. Ok. Ya de ahí este... Te digo, yo trabajaba y estudiaba, eso nada más lo hacía como pues sí, en ratos libres, como un hobby. Cuando te quedaba a tiempo, como quien dice. En vez de cotorrear ya era más de cortarles el cabello. Ya entre más fue pasando el tiempo, fueron más y ya terminé cortándoselo a todo el círculo con el que me juntaba. Y este... Ya fue ahí donde yo tomé la decisión de tomar mejor un curso, porque ellos mismos me decían, pues es que eres bueno, etc. ¿Verdad? Tienes como que ese don de cortar el cabello. Y ahí fue donde ya les confesé a todos, que pues literalmente yo no sabía. Entonces, sí se sorprendieron como de pues... Sí, exactamente. Nos dijiste que sí sabías, pensamos que sí por cómo lo hacías, pero sinceramente yo no tenía conocimiento de nada. En mi vida había agarrado una máquina. Entonces, ahí fue como quien dice, que ellos me impulsaron a tomar el primer curso. Ok. Pues fíjate, qué interesante lo que ahorita me acabas de contar, ¿no? O sea, que prácticamente sin saber hacer las cosas, te ganaste la confianza. Porque actualmente, pues ninguna persona se deja que le cortes el cabello sin saber. Tú lo has notado, bueno, yo también he tomado un curso de barbería con él y te has dado cuenta cómo yo he batallado con modelos. O sea, son muy pocas las personas que te dan como que la confianza de, ah, pues sí, córtame el cabello. Y qué chido que pues con las personas con las que salías a jugar, pues te dieron ese impulso. Porque yo me imaginaba que, pues a lo mejor había sido tu familia, de, ah, pues tu papá, oye, ¿no? Pues veo que lo haces bien. Fíjate que esa fue la sorpresa que cuando, bueno, yo lo pensaba así. Ajá. Dije, a lo mejor porque son compas o así, te dan por el lado de que, ah, pues es mi camarada. Ajá, exactamente. No lo voy a hacer sentir mal, lo voy a decir que sí sabe. Ajá. Entonces yo terminé el primer curso, después empecé a trabajar con una de mis tías, que es turista. Ajá. Y ahí literalmente, este, pues no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. Ajá. Yo terminé mi primer curso y yo dije, voy a tratar de ejercerlo para buscar. Sí, o sea, tratar como que de practicarnos para que no se te... Ajá, dije, si realmente, este, lo que aprendí lo sé hacer. Porque es muy diferente, y bueno, yo lo pensaba así, dije, es muy diferente que tus compas te digan, si sabes, por lo mismo de la confianza de que, pues si llevan chido conmigo. Sí, sí, sí. A lo mejor, este, ellos lo dicen por no hacerte sentir mal o así. Exactamente. Entonces, me quise calar así, pero pues para mi sorpresa no fue como yo pensé. Ajá. Ahí hice cosas, o sea, me tenían para otras cosas que literalmente no era lo que yo buscaba. Ajá. De ahí me acuerdo mucho que uno de los clientes de ella llegó y le pidió una línea, pero pues literalmente las téticas no te hacen líneas. Sí, exactamente. Ahí fue donde yo volteé y yo dije, pues yo sé hacerlo, yo quiero hacerlo. Ajá. Y pues no, te digo, que a mí me limitaba porque no era como que me tuviera la confianza de yo saber hacerlo. Ajá. Ya hasta que de tanto estar ahí discutiendo, como que convencí al cliente y pues se la hice. Ok. Este, ya el cliente se fue muy a gusto. Mi sorpresa fue que pues yo seguí trabajando normal. Ahí era como ayudante, o sea, le tenía las cosas listas, tenía que barrer las situaciones. Este... O sea, prácticamente como que tenerle, ahora sí que la, pues la estética limpia, ¿no? O sea, que no se viera. Sí, pero lo que a mí no me gustaba es que pues no era mi ambiente, o sea, tú sabes que una estética son puras mujeres. Exactamente. De llegar y... Sí, o sea, van muy pocos hombres, o sea, es rara la vez, ¿no? Sí, ahí las señoras echando chisme. Exactamente. Con un montón de papeles en la cabeza y que uñas, o sea, el olor de una estética a mí la neta no me pasa. No te gustaba, no te agrada. Pero yo dije, tengo que aguantar porque yo quiero, o sea, desarrollarme, o sea, empezar a que... Sí, o sea, empezarte como a familiarizar, ¿no? Sí, empezar a hacer lo que a mí me gustaba hacer. Y para mi sorpresa llegó otra vez el cliente, pero ya no quiso que se lo cortara a ella, sino se lo corté yo. Ok. Entonces ahí fue donde yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí si no me van a dar oportunidad de hacer lo que yo quiero? O sea, no de que llegue yo y diga, voy a hacer esto, ¿no? Sí, exactamente. Sino de que mi idea es como que darme cuenta si realmente lo sé hacer y darme cuenta si realmente a la gente le gusta. Entonces fue cuando ya decidí salirme de ahí y me puse aquí, pues, a un lado. Literalmente, pues, sí, te digo que yo no dejaba de capacitarme, seguía tomando cursos, pero no tenía como tal un lugar fijo. Mi idea al principio, ya cuando empecé a tomar cursos y experiencia, era buscar trabajo con una barbería. O sea, no tener... No tener como tú tu negocio, o sea, como, no sé, asociarte con alguien más o así, ¿no? Sí, te digo que como fui tomando cursos, nada más se los cortaba, pues, a los chavos del barrio igual. Era de que, quiero un corte, ¿no? Pues, cae, te lo corto. Pero mi idea no era quedarme ahí, o sea, yo quería ver si realmente lo hacía bien, ¿me entiendes? Ok. Entonces, te digo, de ahí fue cuando empecé a conocer más gente en los primeros cursos y varios me invitaban a trabajar a sus barberías. Al principio yo fui el que buscó, pero después ya fue que ellos me buscaron. Pero fíjate que cuando yo empecé a buscar no tuve ninguna respuesta por lo mismo, de que me veían bien morro y, pues, sin nada de experiencia. Y la verdad, un morrio de 16 años que quiere trabajar, que dice que sabe cortar el cabello, y, pues, obviamente, no le va a ser. Sí, o sea, como que se le hace a alguien, como, ah, pues, a lo mejor este morro nomás no quiere por un rato y no va a ser responsable. Fíjate que la ventaja ahí fue que cuando tomé un curso, lo terminé, casi lo exenté, entonces ellos mismos tenían una cadena de barberías y ellos me ofrecieron trabajo. ¿Y aceptaste? No, mi idea era aceptar. O sea, yo estaba decidido, estaba con la emoción de que por fin alguien me buscó por lo que vio que hago. Ajá. Pero la sorpresa fue que cuando yo llegué a mi casa, les comenté y mi abuelita fue la que me dijo, tú qué vas a ir a hacer a una barbería si yo sé que tú tienes el talento de hacerlo tú solo, mejor hazlo aquí. Y fue cuando literalmente me adueñé de la entrada a la casa de mi abuelita y ahí fue donde... ¿Qué? Como llegaba, tío, llegaba la gente y se los cortaba. Empecé con mis amigos, ya tenía ahí, me dio fui adaptando y empecé a cortárselos ahí. Ya después la misma gente pasaba y veía los cortes y ya se acercaban y preguntaban y ya fue como fue... Fue como creciendo. Fue como creciendo. Bueno, haciendo lo que hacemos yo pues con esto de los podcasts, de los videos, todos tenemos alguna inspiración. ¿Tú tuviste alguna inspiración, no sé, de alguno de los barberos famosos o a lo mejor no de ellos, pero tuviste la inspiración de alguien para comenzar en este oficio? Fíjate que no como tal un barbero, pero siempre me gustó lo clásico. Ok. Yo soy más de cosas clásicas. Entonces, cuando me empezó a llamar la atención el cortar cabello, te digo, yo les decía, yo quiero aprender a cortar cabello, pero no me enfocaba tanto a lo nuevo, sino a lo... A lo de antes. A lo de antes. Yo quería aprender para que no se terminaran las peluquerías, antes se llamaban peluquerías. Entonces, yo quería tener ese... o sea, ese don de poder hacer lo que hacían ellos, o sea, con toallas calientes, sacar el filo de la navaja con el cuero, este... pues sí, de formar un lugar clásico, donde los cortes eran más de tijera, de navaja, no tanto de máquina. Y con... como con esta juventud, o sea, que en lugar de encontrarse un barbero viejito se encontraban un barbero joven. Ajá, un barbero joven, pero que supiera ser lo de antes. Ajá, exactamente. Con jabón y todo. Y yo te digo, eso fue como que mi inspiración al yo quería era aprender, pero lo clásico. Pero obviamente conforme las cosas van avanzando, te tienes que seguir actualizando, tienes que estar al día. Sí, porque si te quedas ahí es como que ya, ¿no? O sea, mueres. Mi idea era como que encerrarme en ese círculo de solo hacer eso. O sea, solo aprender la peluquería y solo hacer lo clásico. Ajá. Pero después te das cuenta que si te quedas ahí mismo, te quedas atrás y no puedes seguir avanzando. Entonces fue ahí mi inspiración. Para empezar, puedo decir que fue la peluquería antigua. Ajá. Ok, muy bien. Este... Pues creo que aquí en la barbería, bueno, yo que soy cliente de él, creo que aquí en la barbería pues hay tantas, tantas anécdotas que uno de repente cuando está esperando su turno escucha, pero a mí me gustaría que a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, les contaras alguna anécdota así, la que digas, no, pues esta para mí ha sido la más rara que me ha sucedido con un cliente, no sé, este, si tengas alguna que nos puedas compartir. Pues fíjate que la anécdota más rara que he tenido, fue una de las que sí me caló porque te digo que yo empecé a cortarlo pues literalmente pues en la silla del comedor de mi abuelita. Ajá. Entonces te digo que poco a poco yo fui adaptando mi espacio. Para cortar. Y para cortar el cabello, literalmente tenía una silla de madera de la del comedor, tío, yo solo la jalaba y ahí mero. Pero hubo un tiempo en el que ella me regañó y me dijo, ay, me vas a llenar de pedazos de la silla, ya sabes. Sí, pues las abuelitas como son, ¿no? Entonces, pues ya se la regresé y yo armé una de metal. Ajá. O sea, no sé ni cuánto me costó, pero no recuerdo, pero no me costó muy cara. Era una silla de metal como de las que hay en los tacos. Ajá. Entonces. Como las de Coca-Cola y esas. Esas. Ah, exacto. Entonces yo la pinté y todo y la adapté y le puse unas cintas para que no te cansara tanto. Ajá. Entonces creo que la experiencia que más me caló, la más rara fue esa de que llegó un cliente y como que me menospreció la silla, me dijo que si se lo iba a cortar ahí y no quería que se lo cortara, ¿me entiendes? Sí, entonces yo sí ahí fue como que me dio el apachurrón por varias cosas que me dijo, este... pero siento que esa ha sido como que la más rara, de que llegó y pensó que por cortarse una vez así ya no se le iba a dejar bien. Ajá. Tiempo después ya perdí de vista a ese señor, nada más pasaba y preguntaba y decía, no, todavía tienes la misma silla. O sea, el punto de él era que no lo iba a atender supuestamente, como él decía, como se merece. Ajá. Que porque yo estaba brindando un servicio y en esa silla no se brinda ese tipo de servicios, pero pues te estoy hablando de un chavo de 17 años, 16, no tiene como para comprar un sillón profesional, ¿me entiendes? Ajá. Literalmente yo lo que trabajaba pues lo seguí invirtiendo para seguir aprendiendo. Entonces literalmente pues te digo con tanto esfuerzo yo junté y compré esa pequeña silla. Ajá. Y sí fue como de que, pues voy a empezar aquí. Ok. Y él fue el único que me puso ese pero de que no, yo no quiero que me atiendas ahí. Todos los demás nadie me dijo. Ningún otro cliente te dijo eso o lo mismo. Nada. Nada más él. Nada más él. Que fue como el mamoncito, ¿no? De ah, no. Sí. Y fíjate que lo curioso fue que al principio me dio como para abajo. Ajá. Yo dije, pues igual él tiene razón y sinceramente hay muchas barberías que tienen. Sus cosas ya. Tienen inversionistas o tienen socios que llegan y te ponen todo y creces. Ajá. Pero yo literalmente no tenía a nadie. Entonces sí me dio como para abajo de que, pues sinceramente yo no tengo el dinero, no tengo como que el lugar exacto para poder brindarlo. Ok. Entonces ahí fue cuando yo me desanimé pero al mismo tiempo como que me motivó. Y yo dije, ya chis, pues si nadie se ha quejado. Mi sorpresa fue que una vez terminaron cortándomelo a mí en esa silla por lo mismo. Entonces ahí yo fue donde sentí lo mal que se sentía esa silla, el cansancio que sentías y pues lo... que no estabas a gusto. Ajá. De ahí, tío, fue cuando lo agarré como motivación de... pues si mis clientes no se están quejando y yo también pasé lo que ellos pasaban de sentarte ahí 40 minutos, pues... Sí, es algo... Entonces ahí fue donde yo dije, si ya me tocó a mí y ninguno se ha quejado, puede que ese señor en parte tenga razón y puede que en parte no. Entonces ahí fue donde dije, pues sea como sea pero voy a tratar de cortar, cortar, cortar y eso mismo invertirlo. Y ya fue cuando empecé a ahorrar todo lo que ganaba, todo lo que ganaba empecé a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar. Este... Y recuerdo que la primer silla que compré fue en un regalo de cumpleaños. Ok. De hecho, creo que la silla que está... bueno, para los que nos están viendo en YouTube es la... la silla que ahorita este... pues le estamos mostrando en cámaras. ¿Esa fue la primera o me equivoco? Esa fue la... fue la primerita. Ok. He tenido ya varias sillas, pero esa sí no la... vendo por lo mismo que te digo. Ajá. Tiene... ponle que ya ahorita no tiene el valor que tenía en ese tiempo, pero para mí tiene un valor sentimental ya muy grande. Sí, pues... Entonces te digo que sí, literalmente era de que... Todo lo que recibía lo ahorraba, lo ahorraba. Así como entraba, sí, iba para la... Y ya me faltaba cualquier cosita para ajustarla. Ajá. Entonces llegó el día de mi cumpleaños, ya ves que las tías se dan qué, tus 50 pesos. Sí, tu dinero. Ajá, exactamente. Entonces todos me empezaron a dar para mí, no sé si fue como un beneficio o fue como que la suerte que en ese cumpleaños todos me dieron dinero. Todos. Así como de nada. Ajá. Entonces, literalmente en cuanto lo recibí, ese mismo día te puedo jurar que llegué a mi casa y saqué todo lo que tenía y así como me lo dieron y a contar, y a contar. Entonces vi que me ajustaba ya la silla y aparte en ese tiempo me faltaban unos portanavajas. Y aparte unos portanavajas. Entonces en ese rato le hablé al chavo que me la vendía, le dije, ¿sabes qué? Ya lo tengo, tráemela. Y al siguiente día luego, luego me la trajo. Entonces al siguiente día pues ya de volada la armé y todo y ahora sí dije a mis clientes, ahora sí no tengo como tal el espacio de una barbería, pero ya tengo la silla. Ya no te vas a cansar igual que la otra. Hombre, sí. Y esa silla toda la tienes ahí de, bueno, en la que no se querían cortar el cabello. ¿Toda la tienes ahí o esa ya? Sí, ahí la tengo también. Igual como de recuerdo, ¿no? También ya nada más la tengo por el recuerdo. Ajá. Y te digo, este, casi ya no tienen el valor que tenían en ese tiempo, pero ya es más el valor sentimental. Sí, pues sí, ves que te las vas así como que haces para como valorar más las cosas, ¿no? Sí. Este, bueno, creo que ya nos has contado un poquito sobre los cursos que has tomado. ¿Nos puedes decir cuántos has tomado a lo largo de esta trayectoria que tienes en la barbería? Actualmente tengo 25 cursos que he tomado, este, que han sido, por ejemplo, han sido cortes de cabello, cortes de barba, colorimetría, visajismo personal, este, tintes básicos, que es el blanco, el negro, el gris, diseño de ceja, pigmentaciones en barba, en cabello, en ceja. También tomé uno donde te enseñan las limpiezas de los orificios de la nariz, de los... Ok. de... casi, casi de todo lo que un hombre necesita como higiene personal, ¿me entiendes? Mascarillas, también tengo cursos en diseño, en realismo, en grecas también. Te digo, sí, a lo largo de esos 25 cursos que he tomado, sí he tratado de abarcar todo lo que... Todo lo de la barbería. Toda la apariencia que necesita un hombre. Además de actualizaciones, ¿no? Sí, además de actualizaciones. O sea, me imagino que en cada de esos te dan como una actualización, ¿no? Sí, también. Ok. Este... Creo que tú como barbero, bueno, a lo largo de estos cursos, no sé si tú has salido a algún evento de barbería y si es así, si es así que has salido, ¿cuál fue tu primer evento y no sé cómo hiciste para cubrir el costo? Porque me imagino que estos eventos son un poquito caros. ¿Nos podrías contar eso? Fíjate que a lo largo de... Como fui tomando los cursos, yo empecé a conocer gente, me empezaron a conocer. Conocí a un chavo que actualmente es un amigo mío y él como que vio que realmente me tomaba las cosas en serio y realmente veía que sí me gustaba y me apasionaba la barbería, entonces él fue uno de los que me... Te jaló. Me jaló a... A querer salir de la suma de confort y a querer salir a eventos. El primer evento que fui fue a la ciudad de Guadalajara. Ok. Fue creo que en el dos mil dieciocho, diecinueve. Ya, ya tiene un ratito. Ya tiene un buen rato. Sí, un ratito de eso. No me sé bien las fechas exactas, pero sí fue más o menos en ese tiempo. Como en trece lapso de tiempo. Sí, tenía como unos dieciocho, yo creo que iba a cumplir los dieciocho años. Ok. Este... Para mi sorpresa, yo iba nada más como, pues sí, como invitado. Te digo que la ventaja que yo tenía es que siempre me gustó trabajar, siempre he trabajado, entonces siempre he traído dinero, pero ese dinero no lo gastaba. Siempre me limitaban muchas cosas para poder ahorrar y poder salir a... Entonces, para ese evento también estuve trabajando bastante tiempo. Anduve lavando ahí dos que tres carrillos para juntar. Ok. Y mi sorpresa fue que él me había invitado como, pues sí, al evento como tal. Ajá. Pero después él me invitó como su modelo, ya estando ahí. Ok. Pero él me dijo que era para que yo conociera realmente lo que hay detrás de lo que te enseñan en el escenario. Entonces eso a mí me ayudó bastante porque entré literalmente como si fuera un barbero ya profesional, pero yo simplemente era el modelo. Ahí fue donde mientras me cortaban el cabello fue donde dije yo quiero estar aquí algún día. Ya no ser modelo, sino ser... Sí, ahí fue donde ya tenía más o menos mi barbería... Bueno, el lugar donde lo cortaba estable, no le podía llamar barbería porque no era barbería, pero ahí mientras me cortaba el cabello yo volteaba a ver los trofeos, la gente apoyándote, los barberos que eran de varios estados y yo... en mi mente fue como de que si lo estoy haciendo yo también quiero estar aquí algún día. Ajá. Y ese fue el primer evento de barbería que fui y como que me sirvió bastante para seguir avanzando, ¿sabes? Ok. Sí, se le batalla, pero... pues al final de cuentas si lo quieres hacer, lo haces. Ajá. De hecho, este, para la gente que no sabe, nosotros salimos que a uno este año, ¿no? Igual creo que fue el de Guadalajara. Fue a Barbaro Olympics. Sí. En Guadalajara también. De hecho, ahí estuvo concursando Richie. En este evento al que fuimos, esa vez que concursaste, creo que fue en la categoría Twins. Fue en Twins. ¿Nos puedes contar un poquito qué es la categoría Twins? Porque pues a lo mejor la gente se va a quedar así como que, pues sí, ¿qué onda? Nomás están hablando ellos y no sabemos qué es Twins. Pues en las competencias hay varias categorías. Ajá. Para mi suerte, yo ya había competido antes, pero fue aquí a nivel... ¿A quién San Luis? Ajá. Ok. Pero esa vez me invitó otro barbero a que compitiéramos en esa categoría. Ajá. La categoría consta de que dos barberos hacen un corte. Ok. ¿Completo de...? Sí, completo. Ok. Desde color hasta pigmentos, o sea... O sea, todo lo que... Todo tal cual. Esa categoría consta de que cada barbero tiene 10 minutos al principio, 10 él, después 10 yo, después 10 él, después 10 yo y al final 5 minutos los dos. Ok. Este... Y competí en esa categoría con otro barbero, te digo. Y pues la verdad nos fue bastante bien, no quedamos en un lugar tan abajo. Ok. Pero ya fue donde realmente él y yo nos tomamos ya las cosas en serio porque ya nos reconocieron también como competidores. Ok. Ajá. Este... Esa vez, o sea, ya estando ahí, a lo mejor no sé si te sentías nervioso o si no sabías qué iba a pasar en ese momento. Pues fíjate que no como tan nervioso, no. No, pero como que en ese momento en el que yo pisé el escenario ya no era de que yo era el modelo, ¿me entiendes? Ajá. Ya era de que yo era el que iba a cortar con varios barberos. Ok. Que la verdad también reconozco que son buenos. O sea, la verdad todos los barberos con los que competí también tienen su talento. Además de que fueron internacionales, ¿no? Sí, fueron, algunos son internacionales. Ajá. Entonces, en ese momento no sentí nervios sino que como que te volteas a ver atrás y dices, en un momento tú dijiste, yo quiero estar aquí y ahora ya estoy aquí, ahora sí que tengo que tratar de darlo todo para no retroceder, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces siento que más que nervios fue una satisfacción de poder ver que realmente sí logré lo que prometí. El objetivo. Cuando tenía, te digo, 18 años. Exacto. Este, y te digo, por ejemplo, con varios de los barberos con los que competí me capacitaron a mí y en lo personal pues sí eran algo estrictos con sus cursos. Entonces, como quien dice, sí, te estabas poniendo al tiro con barberos profesionales. Entonces, mi satisfacción fue esa de ver que no los hice quedar mal ni a ellos por lo que me enseñaron ni quedé mal yo. Exactamente. Y bueno, ¿has viajado a algún otro evento, algún otro curso fuera de aquí de San Luis o nada más has ido a Guadalajara? O sea, nada más ha sido esa como tu sede. No, sí he salido a más eventos y a cursos fuera. He ido a Monterrey, he ido a Guadalajara, he ido a Ciudad de México. Ok. Este, he ido también, iba a haber una muy muy importante que quería ir, eran Los Cabos, pero lamentablemente no se armó, pero después la sustituimos con una que fue en la Ciudad de México, pero ahora sí que en un barrio 2-3 Pesadón, pero también estuvo chida la experiencia. Y te digo, no como tal era ir a competir, sino era ir a los eventos. Como para aprender más, ¿no? Como para aprender, armarte tu material. Poco a poco así fue armando mis cosas. Ok. Y digo, al principio yo no lo veía tanto como salir fuera y competir, sino mi idea era de salir fuera a buscar lo que en mi estado no me enseñan. Entonces, por eso me motivó a salirme de aquí y buscar otros cursos para aprender más. Ok. Entonces, ¿tú piensas que aquí en San Luis le hace falta eso? O sea, como ese toque que a lo mejor, no sé, aquí haya más eventos para barberos, que no sé, este, hagan eventos como masivos, como en Guadalajara o en Monterrey. ¿Tú crees que aquí a San Luis le haga falta eso? O sea, para que a lo mejor chavos que apenas están iniciando esto se inspiren. Yo pienso que sí. La verdad, aquí en San Luis hay mucho talento, pero te soy sincero, así como yo, varios no tienen la posibilidad de poder pagar e ir y demostrar lo que realmente saben hacer. Entonces, siento yo que sí sería bueno organizar más eventos de barbería aquí, este, incluso hasta capacitar mejor a las escuelas, porque te digo, sinceramente, hay muchos cursos aquí en San Luis, pero te enseñan solo lo básico. Y muchas personas creen que por saber lo básico, este, ya no te puedes parar al nivel de uno más profesional. Y no está mal, puede que sí, pero lo que a mí me gustaría es que la educación que hay en otros estados que tienen mayor eficacia, la tuvieran aquí en San Luis. Ok. Para todas, como dices, para todas esas personas que van empezando, que también no se queden solo estancados en lo mismo, porque te digo, terminan su curso y voltean a ver a otros lados y ahora qué, y es cuando no hay, y empiezas a buscar y hay, pero en otros lados, pero no tienes esos recursos para poderte ir. Sí, exactamente, sí, pues no todos tienen como que las mismas oportunidades, o sea, te digo, muchos van iniciando y así, este, pues van, ahora sí que viendo a ver si, si hacen, pues estos, estos cursos, ¿no? Qué, qué padre, este, tú, no sé, a lo mejor en, en, en alguna ocasión has pensado en, en, en unirte con, con más barberos y organizar un evento así, o sea, traer gente de, de otros lados como jueces y, no sé, o sea, hacer un, un evento aquí en San Luis, espero que sea tú y a lo mejor otro, otro grupo de, de barberos, ¿has pensado en eso? He hablado con algunos colegas de barberos también, pero no tanto en hacer eventos, sino, estamos ahorita tratando de, de crear como una escuela donde todos nuestros conocimientos se lo enseñamos a esa gente que no puede, este, tomar cursos fueras y que no se queden estancados en eso, porque hay mucha gente, te digo, tiene talento, pero no, no puede aprender más cosas por lo mismo, entonces queremos como que llegar a ese punto de formar una buena escuela aquí, la cual contenga todos los conocimientos, la cual pueda, ahora sí ellos explotar lo más que puedan y, por así decirlo, levantarnos como estado, porque en las competencias se habla muy bien de San Luis, pero voltea, si somos ocho barberos a lo mucho, entonces sería mejor que fueran como en otros estados que son muchísimo más. Sí, exactamente, y sí me he dado cuenta que, pues prácticamente de aquí de San Luis van muy pocas, o sea, muy pocos barberos, de hecho hasta incluso, este, o sea, hay, hay varias pedenas de barberías, pero, y no es por tirarles ni por, este, decirles que estén haciendo las cosas mal, pero tú mismo te has dado cuenta que hay muchas barberías que no van a los eventos, no van a los cursos, no se actualizan, o sea, como que se han encerrado en, en como, ah, pues nomás formamos personas que aprendan lo básico, que aprendan, este, el curso de tres, seis, de tres o seis meses y como que no se enfocan en, vamos a sacar a esas personas más allá, o sea, como que no, no, no se enfocan. Pero en este caso sería más la disciplina de, de ahora sí que del barbero, porque también no puedes obligar a alguien que no quiere crecer a la que crezca, mi amigo. Exactamente, sí, sí. La idea es que realmente las personas que empezaron como yo, tratando de buscar, aprender más, lo tengan a la mano. Exactamente. Porque también, digo, no puedes obligar a una persona a que realmente se convierta en alguien mejor si también lo ponen en su parte, que siento yo que eso ya es más disciplina de cada persona, pero queremos tener esa opción para poder, este, tener como que esa facilidad de poderle brindar a los que quieren aprender realmente y superarse, que tengan esa facilidad aquí en el estado. Este, siguiendo en lo que nos, no, 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 me estabas, este, comentando, es que hasta me, me distraje por esto, pero bueno. Bueno, tú en alguna ocasión has pensado ya dejar este oficio, o sea, me estabas comentando de esta escuela, tú piensas dejar ya de cortar cabello y a lo mejor ya nada más capacitar o tú seguirías cortando cabello y aún así seguir capacitando gente? Bueno, ahorita por lo que me mencionaste de la escuela. Fíjate que esa pregunta me la han hecho muchas veces en cuestión de que, por lo mismo que los clientes que tengo, la gente que me conoce, todos que me siguen saben que sigo estudiando, entonces siempre es la pregunta de que cuando acabes de estudiar, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar la barbería a un lado y... Sí, y ahora, ¿con quién me voy, no? Sí, siento yo que es su preocupación de quién se los va a acordar o lo dicen por querer saber cuál es el siguiente paso, ¿sabes? Exactamente. Porque casi lo he tomado por pasos, desde que empecé, te digo, empecé de ahí, después la crecí, después la volví a crecer un poco más y así fomentando, ya después uno viene para acá, entonces como que ellos mismos han visto ese transcurso de cómo empecé a cómo voy ahorita, siento yo que también es una de sus dudas, pero sinceramente la respuesta sería no, literalmente gracias a que, te digo, al principio no fue como que de niño yo dije de grande quiero ser barbero porque pues no fue así, pero siento yo que no la dejaría, gracias a la barbería he podido seguir estudiando, he podido superarme como persona, he ayudado a muchas personas también, he ayudado a mi casa, mi familia también económicamente se ha superado un poco más de lo que estábamos, entonces siento que dejarlo así como que, bueno, ya me diste todo lo que yo quería y yo necesitaba y ahora ya no, siento que no, sino al contrario, y como que sería como que raro para los clientes, o sea, como de que me estuvo cortando un tiempo el cabello y ya, o sea, nomás a fin de cuentas ya se fue y ya no abrió, y siento que me gusta más el estar aquí, muchos sí me dicen es que para qué te encierras, a veces tú dices voy a trabajar 8 horas, terminas trabajando 12 o hasta 15 horas, qué haces ahí encerrado, digo pues es que sinceramente yo aquí soy feliz, no entiendes, no es como que yo nada más esté cortando y te vas, sino que cada cliente viene con un poco de su vida y te lo cuenta o ya cotorregas con él y todo, y siento que es lo que me motiva a seguir, sabes, varios de mis clientes también es como de que, pues es que yo también le batallo, yo también tengo problemas, como todos, también tú buscas ayudar, darles un consejo, entonces siento que por eso no se me hace aburrido, al contrario, como realmente es lo que me apasiona, siento que no lo dejaría, más que nada por eso, ya no tanto lo veo por lo económicamente que te digo que me ayudó, sino por eso, porque miles de personas me siguen, miles de chavos que les corto el cabello, que también van empezando, también yo quiero ser como tú cuando termine mi curso, entonces eso me sirve a mí, como para poderme seguir impulsando a ser mejor, sabes, entonces siento yo que no lo dejaría, sino lo haría que ser un poco más en cuanto a eso. Ok, muy bien, este, creo que este oficio, bueno, antes tú me, hace un momento, a inicios de esta entrevista, tú me decías que tú querías ser como aquellos volveros viejitos, piensas tú que en algún momento, o sea, en algún momento de la vida, este oficio va a pasar así como que de moda, o sea, ya ves que pues en este mundo muchas cosas las dejan de hacer y ya, o sea, pasan de moda, tú piensas que la barbería como tal, ahorita la barbería moderna, va a pasar en algún tiempo así ya de moda, o sea, que ya nadie lo va a practicar y, o sea, puede que tú sigas aquí en la barbería y todo, pero ya, o sea, como que ya no les va a llamar la atención, ¿piensas tú en eso? Siento que hubo un punto en el que hubo el boom de que todos querían ser barberos, ¿me entiendes? Ajá, exactamente. Porque estuvo de moda el ser barbero. Ajá. Pero siento yo que esto no acaba, es como la peluquería, la peluquería tiene, o sea, Sí, años, ¿no? Años atrás que empezó y actualmente sigue habiendo peluquería. Sí, exactamente. Y son muy buenos peluqueros, ya son gente mayor, pero son muy buenos. Ajá. Entonces siento yo que esto tampoco termina, es como de, que tú decides si termina o no, ¿me entiendes? Sí, sabes cómo. Tú decides si te quedas en lo que aprendiste y ya no te actualizas y ya no avanzas, o si realmente dices, pues sigo en esto mismo, me sigo capacitando y sigo mejorando. Ajá. Y siento yo que mientras tú decides seguir, siempre puedes seguir. Ok. Este, sale, bueno, esta es una pregunta que me hicieron por ahí. Y aunque te la, que cuando viniera a hacer el podcast, te la preguntara, no sé si sea para personas que van iniciando, pero me dijeron que te preguntara, si sale caro como tal tener una barbería, o sea, montarlo ahora sí que desde cero, sale, o sea, no nos menciones números, no nos digas en cuánto te ha salido, pero, o sea, nada más, dino, ¿sale caro o no sale caro mantener y montar desde cero una barbería? Pues la verdad sí, sí, la verdad sí es algo caro. Que no se anime. No que no se animen, pero sí, o sea, hay muchas personas que te dicen, no, aprende con una, cualquier máquina, aprendes a cortar el cabello y lo haces. Pero sinceramente, pues no, prefiero desmentirlos. Entonces, la verdad las cosas de una barbería son caras, desde máquinas hasta, incluso hasta los peines, que son ya... Sí, o sea, no se ocupa cualquier tipo de peine, o sea, no puedes ir como, ah, pues voy aquí a una tienda, pido un peine y me la, no se ocupa cualquier tipo de peine. No, de hecho, no. Entonces, hay muchísimos peines especiales, hay muchísimas máquinas, la cual te ayudan, pues, a hacer un buen trabajo. Entonces, literalmente, desde armar tus dos máquinas, cortadora, perfiladora, rasuradora, ya te llevas un buen billete. Más aparte de las capacitaciones, es otro. Ya si estás hablando de, te digo, te estoy hablando de cuando yo empecé que era ese mi estatus de solo tener eso, era como que, pues bueno, ya se me anda dañando, ahora tengo que volverle a juntar para otra. Y actualmente, ya mantener una barbería como tal, ya con todo armado, es ahora sí que un poco más caro, porque ya metes servicios, ya metes más productos. Entonces, siento yo que, pues, barato no es, pero, pues, sí puedes llegar al punto en el que sí puedes administrar. Nada más que, pues, debes de ir poco a poco, no te quieras como que aborazar en... Y comprar todo así de... Ajá, y comprar todo en tracaso, porque no funciona. Tigo, las personas o gente como que empezamos desde abajo, no puedes llegar y decir, ah, voy a poner una barbería y compras todo en tracaso. Exactamente. Yo compré primero la silla, luego máquinas, después peines, después... Como que todo fue a su paso, ¿no? Ya después dije, bueno, pues, ya tengo lo básico, ahora me compro un espejo, ahora me compro, este, un buen talco, ahora me compro así. Entonces, ya después vas formando y dices, pues, ya tengo lo de mi estación, pero a esa estación se le da mantenimiento. Entonces, tienes que invertirle también a mantener tus máquinas en siempre. Ya después empiezas a comprar caramelos, calentadores, empiezas a comprar máquinas desmasajeadoras, pero ya te digo, es un proceso. Empiezas desde lo básico hasta... Hasta lo que tú quieras, ¿no? Que a lo mejor a ti te funciona, porque no a todos a lo mejor les funciona, no sé, WAL o Babyliss. Y como que tú mismo te vas dando cuenta de, ah, pues, a lo mejor a mí me funcionó esta, ahora voy a probar esta. Y no es lo mismo de que si compras todo de trancaso y lo compras de una sola marca, no te das la oportunidad de probar otras. Fíjate que fue lo que a mí me pasó, porque te digo que por agarrarme a veces dinero o por tratar de comprar algo más económico por lo mismo que no me alcanzaba, comprar máquinas, te puedo dar miles de marcas, pero sinceramente yo ahí aprendí a cuáles máquinas sí me convenen y cuáles máquinas no. Y siento que actualmente eso me ayudó porque puedo dar esas sugerencias sobre esas máquinas y evitarles caer en el mismo paso que yo de empezar a comprar máquinas que ni siquiera sabes qué durabilidad tienen, si te va a rendir en el día o no. Entonces, literalmente hasta por productos pasé igual de que compras más económico por lo mismo, pero realmente tú empiezas a ver qué gastas en eso y no te funciona y es como si tiraras el dinero. Pero entonces siento que a mí me ayudó por eso, por el punto de que tuve que gastar en mano para ciertas cosas que después se descomponen, eso te ayuda a tratar de buscar los mejores productos. Y actualmente pues sí tengo máquinas ya a nivel profesionales, incluso son las más recientes que acaban de salir, te digo, pero todo es a base de un proceso, pero que realmente tú también te sientas cómodo con esas máquinas. Porque, por ejemplo, no te puedo decir, en todas las barberías están las mismas máquinas porque no es igual. Cada barbero tiene su estilo, cada barbero decide con qué máquinas cortar y pues sí varía mucho lo de las marcas, pero siento yo que va más por ese lado. Dentro de aquí, bueno, de toda tu trayectoria de la barbería, ¿ha habido algún reto? O sea, que tú digas, este ha sido mi mayor reto dentro de la barbería. Tengo uno que lo he estado pensando y lo he querido hacer desde hace tiempo y ya lo tengo como propósito para el otro año. Es mi idea, te digo, al principio pasé de estar jugando a ser barbero, a ser barbero, de ser barbero a tener tu propia barbería y ahorita de tener mi propia barbería a ser educador, ya ahorita mi próximo reto es como brincar de ser educador a ser competidor. Entonces, te puedo comentar que mi idea es empezar el año siendo competidor y terminarlo con varios lugares dentro de aquí de México. Mi idea es como que volverme un competidor ya profesional, ya estar en varios estados, en varias ciudades y pues eso, ser un competidor reconocido como varios de mis colegas. Ok, este, bueno, ¿cuántos años, bueno, tienes ya cortando cabello, pero así ya bien, o sea, contando desde que iniciaste, ¿cuánto tiempo hasta ahorita tienes ya cortando cabello? Tenía, te digo que yo tenía como 15 años cuando empecé a agarrar máquinas y actualmente tengo 21, tengo aproximadamente como 5 años cortando. Casi 6, ¿verdad? Todos los días. Ok. Y a partir de esa fecha todos los días he estado cortando cabello. De ahí, para el real no has parado. Sí, para el real no he parado. Está bien. Y tú, ¿dónde te ves? O sea, ¿dónde te visualizas en un aproximado de, qué serán, unos 10, sí, como unos 10 años? ¿Tú dónde te visualizas así, aquí mismo dentro de la barbería? Pues yo, como te comenté, mi idea no es dejar la barbería como tal, porque pues gracias a ella soy lo que soy, gracias a ella tengo lo que tengo, gracias a ella puedo ayudar a mi familia, puedo ayudar a mucha gente. Entonces, yo me visualizo teniendo mis propias barberías, ya no te hablo de una, sino de varias. Mi idea es tener una cadena de barberías, pero al mismo tiempo una escuela para ellas. Mi idea es agarrar a gente con talento, o sea, barberos que realmente quieren crecer, educarlos como se deben de educar. O sea, te estoy hablando de todo lo que yo he aprendido y así mismo ponerlos en barberías que lleven mi nombre. O sea, que lleven el nombre con el que yo empecé, pero que no se pierda la esencia de mi negocio. O sea, que siga siendo la misma calidad en todas. Que, por ejemplo, tú digas, tiene ya, no sé, mi idea es en ese tiempo tener ya mínimo unas 8 o 10 barberías. Entonces, dentro de esas 8 o 10 barberías, que en cualquiera que tú vayas, te hagan el mismo trabajo. Te den el mismo servicio y te traten igual. Entonces, yo me veo más que nada, si se puede, hasta más barberías más. Pero yo me veo con una escuela ya profesional y varias sucursales de barberías. ¿Piensas tú que el trabajo en equipo es fundamental para tener éxito aquí dentro del mundo de la barbería? O sea, ¿tú piensas eso? Sí, la verdad, sí. Al principio no lo veía tanto así porque desde que empecé literalmente he estado yo solo en esto. He estado yo decidiendo, he estado yo haciendo. Pero ahorita estoy en el punto en el que ya yo solo no me doy abasto, ¿sabes? Tengo muchísima gente que se corta el cabello conmigo. Entonces, yo ya solo no puedo agendar citas, yo ya no puedo estar limpiando la barbería. Ya no puedo estar contestando el teléfono. Entonces, bueno, también a mí no me gusta estar contestando llamadas ni mensajes mientras estoy trabajando. Sí, pues. Me gusta dedicarle mi tiempo, así sean 30 minutos que el cliente está aquí. Y dedicarle esos 30 minutos para lo que él se le ofrezca, si quiere que lo aconseje o platicar con él. Entonces, siento yo que ya trabajar en equipo es necesario. Ajá. Porque sí, tú solo no puedes hacer todas las cosas. Entonces, siento que el buen trabajo en equipo y la buena organización, siempre y cuando teniendo disciplina y orden, funciona. Ok. Pues ya casi para concluir el podcast. No sé si les puedes dar algún consejo, bueno, volteando a la cámara, ¿le puedes dar algún consejo a esos barberos que apenas están iniciando? Eh, pues, como consejo, pues no, no se rindan. La verdad, sí, yo tuve varias controversias, tuve muchos, este, problemillas, le batallé bastante. Eh, literalmente veía que, pues ya no salía de ahí. Eh, mi consejo, les puedo decir que, pues, no se rindan. Ahora sí que echenle chingazos a todo. Si ven que el cielo se pone más oscuro, al otro día va a amanecer y se va a ver mucho mejor. Entonces, mi consejo es, capacítense. Eh, no, no, ¿cómo lo puedo decir? Que no se cierren, ¿no? Que no tengan como que esa satisfacción de que hasta aquí llego, o sea, si puedes dar más, da más. Ok. Eh, que se sigan capacitando, que sigan mejorando, que también mejoren la disciplina y la calidad con sus clientes, que es lo más importante. Lo digo por que hay barberos que a veces abren, a veces no abren, este, entonces, que tengan buena disciplina también. Y, pues, principalmente que no, que a pesar de todos los problemas y dificultades, que vean que no, no funciona, eh, tarde o temprano amanece y puedes mejorar. Ok. Eh, bueno. A lo largo de estos años, ya nos comentaste cuál es tu mayor reto, pero a mí me gustaría, bueno, no me gustaría irme sin que nos dijeras cuál ha sido lo más difícil aquí dentro de la barbería. Y así, o sea, a lo largo de, ya de este lapso de tiempo que llevas cortando cabello, cuál ha sido como lo más difícil, así que has dicho esto, para mí, la mera verdad, me daba para abajo, no sé. Siento que lo más difícil es que no tuve el apoyo de nadie. Ajá. Así, tal cual te lo puedo decir. Es, sí, así, tal cual, porque así es. Literalmente, lo que puedes ver aquí, todo lo que puedes ver aquí, me costó a mí horas de trabajo, este, ya sea, cortando, ya sean los trabajos que tuve antes, pero, literalmente, siento que lo que más me costó fue eso, saber lidiar tú solo, ¿sabes? Entonces, el tener como que, ¿cómo te puedo decir? Ese sentimiento de que lograste algo y no poder llegar con tu familia y presumírselos porque ellos nunca estuvieron de acuerdo en lo que hacías, entiendes. En tu trabajo. Ajá, porque era de que, pues yo quiero ser barbero, quiero poder cortar el cabello, tú estás loco, X cosa, entonces yo siempre he tenido logros, he mejorado, este, como te decía, creo yo que lo que más me calaba era eso de poder tener, terminar un curso, exentarlo, o sea, tu esfuerzo, esforzarte siempre por sacarlo mejor. Te puedo decir que nunca tuve errores en ningún curso, nunca me corrigieron, nunca le batallé en ese aspecto y era como de que pasé el curso, lo exenté, me certificaron y lo más difícil era de cómo se los cuento, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque no estaban de acuerdo, entonces, siento yo que eso fue lo que me pudo haber detenido por lo mismo de cómo eran, de que no, no quiero que hagas esto, no vas a hacer esto, ¿me entiendes? Entonces, en pocas palabras te puedo decir, literalmente si le hubiera hecho caso a mis papás no fuera lo que soy ahorita, ¿me entiendes? Entonces, siento yo que lo más difícil, pues fue lidiar con eso, de que realmente las personas que estimas, realmente las personas que están dentro de tu círculo, no crean en ti, creo que, o sea, es una carga súper pesada. Entonces, siento yo que es más que nada eso. Ok, muy bien. Y bueno, pues así es como llegamos ya al final de este primer episodio, casi nos aventamos una hora, creo, más o menos. ¿Algo más que quieras agregar antes ya de irnos? Pues, nada más agradecerte también por considerarme, por tratar de, bueno, toda la gente que te lo pidió, agradecerles también por su confianza, por su preferencia, de igual forma cualquier cosa que se les ofrezca estudia sus órdenes, este, por ahí les voy a pasar mi link de la barbaridad para que nos sigan, de igual forma alguien que quiere un cortecito, pues aquí estamos, siempre trabajando 24-7 y pues agradecer a todos, también por la confianza, a todos los que me han apoyado, a todos los que me siguen desde que empecé y pues a seguir para adelante. Ok, bueno, también no sé si nos puedas mencionar, este, estoy viendo aquí en las puertas de la barbería una rifa de Día de Reyes, nos puedes mencionar, así que ya para finalizar, este, más o menos cómo es la dinámica, por si alguna persona que nos está viendo, este, no se quiere unirse. Eh, pues la dinámica de la Día de Reyes lo fundé hace tres años, por así decirlo, consta en que regalo algunos de mis cortes, pero lo hago mediante una rifa, el único costo del boleto como tal es que traigan un juguete en buen estado, sin baterías y con un costo mínimo de 50 pesos. Esto para que sea donado a un niño de bajos recursos, pero a cambio de eso estamos, este, yo y otros patrocinadores, también ahí que les ponga el flyer, eh, vamos a dar alguno de nuestros servicios, de, a lo que nos dedicamos, para poder, como quien dice, agradecer por darnos el apoyo. Pero el costo, el boleto de la rifa no tiene ningún costo, solo es un juguete y, pues, literalmente que contengas estas características y, pues, nada más. Ok. ¿Hasta cuándo vas a estar recibiendo los juguetes? Ah, la convocatoria se abrió del día 2 de diciembre, este, del 2.22 hasta el 1 de enero del 2.23, en cualquiera de, ya sea aquí en mi barbería o en cualquiera de los patrocinadores que se unieron, que les quede más cerca. Ok. Bueno, pues, ahí vamos a dejar al final el flyer por si les, les interesa, pues, apoyar esta, esta causa que, pues, que padre, ¿no? Que, que un barber, que el primer barbero potosino, este, está haciendo esto. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo fin de semana, eh, con un nuevo episodio, con otra persona. Eh, mi nombre es Cris Alonso. Mi nombre es Ricardo Valadez, de Valadez Barber Shop. Ok, y así nos despedimos, muchas gracias. Recuerden que esto fue Botaneando. ¡Suscríbete al canal!